Hola y bienvenidos a este video en el cual voy a responder algunas preguntas que me hicieron en un post que dejé hace como una semana atrás en efecto a una entrevista que me hizo la radio Tuna o la Tuna Radio que por cierto agregando muchísimas gracias a la radio Tuna o Tuna Radio por esa entrevista la cual la pasé increíble y muchísimas gracias por considerarme como el primero en ser entrevistado y nada, el link de la entrevista lo dejaré aquí abajo en la descripción para que le des una buena checada te lo recomiendo fuertemente y nada, ¿cuánto tiempo sin vernos? hombre unos días nomás pues nada, sin nada más que añadir ¡que comiencen las preguntas! Red Shadow pregunta Tú nos traes el lore Fede nos trae el meta y el server chino Gammon nos trae el primer gameplay comentado en español de toda la comunidad Ustedes son los tres grandes, los tres dioses, los meros meros En algún momento podría haber una colaboración o un live entre los tres para tirarse unas buenas risas y reunir a una buena parte de la comunidad En cuanto a este tema, yo estoy en total disposición de colaborar con cualquier creador de contenido Pienso que podríamos hacer un evento o crear sobre todo un directo donde estemos varios de los creadores de lo que es el Honka Impact Y sí, pues podríamos hacer cosas muy buenas, muy chidas Juntar la comunidad mía con la comunidad de los demás youtubers Este, yo estoy en total disposición Y pues, como dicen, nada más díganme rana y yo salto Él pregunta ¿Puedes hacer real a Otto para poder matarlo? Ah, y piensas hacer algún Hablemos de Sirin De hecho, seguirás haciendo más Hablemos de... Lamentablemente no puedo hacer real a Otto Yo solo soy un hombre Y sí, por supuesto que pienso hacer un... Hablemos de Ziline O Sirin Más bien Sirin Ella es un personaje que se ha ganado un puesto en mis videos Así que probablemente sí le vaya a traer un video Por supuesto que sí Tú solo esperas Darwin8f pregunta ¿Cómo conociste Honka Impact 3? Bueno, en cuanto a cómo lo conocí Estaba yo vagando por ahí Por Facebook Este, y ya ves que Facebook En ocasiones te saca como promociones De otros juegos Este, pues yo ya le había dado click A muchos de ellos Y entre estos cuales Encontraba el Honka Impact El cual me llamó la atención Porque me recordaba mucho A el Nier Automata Un juego que hace poquito Había terminado de jugar Este, era... No, no era para instalar el juego directamente Era como para pre-registrarte Para el servidor global Me registré Pasó el tiempo Este, se abrió el servidor global Lo empecé a jugar Y así es como fue De hecho, esa pregunta También me la... La respondo de manera más correcta En la entrevista con la Radio Tuna Este... Es casi lo de las primeras Así que realmente te recomiendo que veas Bueno, que escuches más bien la entrevista Está muy buena Yere Pregunta Desde tu punto de vista ¿Cuáles son las mejores tijeras y por qué? Para mí, las mejores tijeras oficiales Son estas ¿Por qué? Fácil Porque ellas hicieron el delicioso ira... Renzo MR Pregunta Encontré tu canal al poco de empezar a jugar al Honkai Impact 3 Por el video de Hablemos de Cele Y me gustó mucho Gracias por tus videos Mi pregunta es ¿La historia de Gungilzeta está conectada a la de Honkai? No Mermelada Verde Pregunta Uy, gracias por escuchar al pueblo Mi pregunta es ¿La Kiana original, la que se supone está secuestrada por Otto De salir en el juego Llegaría a tener las mismas habilidades Con las pistolas y eso De la Kiana Clon? Suerte en tu entrevista Bueno, según foros de internet La Kiana original Es capaz no tan solo de usar las pistolas duales Sino también usa espadas Katanas Cañones Bueno La verdad no sé de dónde se sacaron esa información Pero en ese foro Pues ahí lo dice Aunque pues Si lo piensas No tenemos forma de saber Cuáles serían las habilidades de la Kiana original Porque es que no nos han soltado nada de información acerca de ella Sin embargo Pues yo pienso que Si la llegan a sacar más adelante como personaje jugable Pues debe tener habilidades distintas Porque pues qué chiste Que sigan sacando El mismo personaje Mauricio Herrera Pregunta ¿Es cierto que el arma más OP del juego es el USP-45? Sí, efectivamente ¿Y sabes por qué? Porque en la compra de una USP-45 Te llevas gratis una AR-15 para tu regreso a clases Promoción válida solo en Estados Unidos Seca pregunta Si tuvieras la posibilidad de traer a una de las Valkirias a tu vida ¿Cuál sería? Incluyendo a Jimeko Bueno Esta pregunta Realmente requiere un buen análisis para contestarse A primera Bueno La primera respuesta que se me viene a la mente Es contestar Yaesakura Sin embargo Después de meditarlo bien Y de hacer un buen análisis He llegado a la siguiente conclusión Y la tengo aquí anotada Jay y Karen son lesbianas Teresa es asexual Jimeko es demasiado ruda para mi gusto Lilia, Rosalia y Bronja son menores de edad La antihuaciana no me caía bien la verdad May es buena opción Fuja me tendría todo el día entrenando Y así y así Así que a quien yo traería Es a una de las tres siguientes A Rita Porque a quien no le gustaría tener una sirvienta multiuso A la nueva kiana Porque me gusta su nueva forma de ser Y a Cele para protegerla Moisés Saucedo Vargas pregunta ¿Qué es lo que más te gusta de las Cele? Bueno Me gusta su diseño y su personalidad Pero lo que más me gusta de Cele Es que ella me recuerda a cuando yo era niño Hub Ortega pregunta ¿Me besas? Y verdad que la tuna es la mejor de todas Uh, por cierto Que buena tuna Oh sí o sí Y el que diga lo contrario Lo invito a partirnos la madre a besos Bueno, en cuanto a lo primero No Y sí, Kiana Bueno, antes Kiana no me gustaba mucho Pero ahora la nueva Kiana La de Laumencor Ella sí que me ha gustado bastante Julio Aguilar pregunta Aunque sigan pidiendo traducción al español del juego Nos seguirán mandando a la Gaber Seguirán sacando más actualizaciones Donde los Free to Play apenas puedan conseguir materiales A diferencia de todo lo que adquieres Lo Pay to Grow Bueno, yo opino que sí que nos están mandando un poquito a la Gaber Porque el mercado potencial que tiene Tuoyo Es mercado que habla ya sea chino, japonés o inglés Además de que ya ven que el inglés es como considerado el lenguaje universal y demás cosas Así que yo pienso que, no sé, tal vez y solo tal vez en un futuro unos dos años Unos tres años Consideren ponerlo en español Pero, o quién sabe, tal vez si nos sorprenden Y para el año que entra, pues ya lo tenemos en inglés Esa pregunta sí se me hace un poquito difícil de responder Porque al final de todo, los de Tuoyo son los que deciden Bueno, en cuanto a lo Free to Play He notado que cada vez más sacan como poquitas cosas Para los Free to Play antes sacaban estigmas a lo pendejo Este, afortunadamente, pues yo me, este, me pude conseguir todas las estigmas Y si tú tienes la oportunidad de conseguir, te la recomiendo que lo hagas Sin embargo, he notado que, que actualmente casi no han sacado para Free to Play Pero, pero bueno, este, a fin de cuentas, pues es un juego Y, y hay que disfrutarlo No hay que estresarnos tanto por un simple juego Vamos, los juegos hay que disfrutarse No, no hay que mortificarnos porque sea Pay to Win o Pay to Grow Eso no importa, vamos Clever Caicho pregunta ¿Es cierto que el parche que viene para la fuja Aumen Core Matará a todos los equipos de Gaba Media y Baja? ¿Que ya no será suficiente una RAM de 2 o 4? Che, cada vez están sacando personajes dedicados a jodernos el teléfono Pez Ahogado pregunta ¿En algún futuro vas a hablar de Sirin? Sí, efectivamente, de hecho esa pregunta ya la había contestado Landa Jacks pregunta Hoy en día el canal va sobre el lore Pero, ¿tienes planes para introducir otro tipo de contenido al mismo? Muchas gracias por tu trabajo Ahora puedo entender qué es lo que pasa en el juego Bueno, primero que nada Muchísimas gracias por todo el apoyo Y no solo a ti, sino a todos los demás que me dan sus ánimos Y en cuanto a tu pregunta Si tengo planes de introducir contenido un poco más variado Aparte de Honka Impact Honka Impact es lo principal Es como el tema raíz del canal Y puede que voy a hablar de anime Voy a hablar de, no sé, películas De otros videojuegos Pero, bueno, Honka Impact no va a faltar Sin embargo, sí tengo contemplado Sacar contenido un poquito más variado Así como vlogs Como este video El reaccionando a CL Y demás cosas Por supuesto que sí Mario Reymundo Jenis Flores pregunta Ewe, me gustaría que cada capítulo hicieras un video Explicando qué pedo para los que no saben qué onda Y que sacarás videos dando consejos de qué estigmas usar para cada Valkyria Y así poder ayudar a ahorrar material y cristales Saludos bro Aquí atento a tus videos men Bueno, si sacase un video por cada capítulo Pues el video estaría muy corto Y sí lo había pensado Sí lo había contemplado El hecho de en cada capítulo que sacan Hablar sobre él Pero se me hace como un poquito mejor entendible Hacer como el resumen Como lo he estado manejando Ir sacando el resumen Pero sí, esto nuevo que está saliendo Que está bueno Sí lo voy a traer Solo que lo voy a traer a manera de resumen Y no específicamente capítulo por capítulo Mario González pregunta No mames, ¿de verdad? Ja 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 Vas que vuelas hermano Hombre, muchas gracias hermano Y que tus metas también se cumplan Colter Parejas pregunta Algún día sacarán un personaje hombre en Honkai Impact 3 Saludos No estoy muy seguro Sin embargo tampoco lo dudo ¿Pero por qué? Es fácil Porque en la segunda guerra Honkai Hay un hombre Valkyria Que se llama Lois Así que ahí han demostrado Que hombres también pueden entrar a ser Valkyrias Esto le digo porque yo antes tenía El pensamiento de que las Valkyrias son mujeres Porque pues así es En la mitología nórdica Este, pues las Valkyrias Todas, todas son mujeres Y aquí Yo pensé que era lo mismo Hasta que vi a Lois Ser una Valkyria Y además de que No se me hace descabellado Que saquen un personaje hombre Jugable Porque por ejemplo En el Genshin Impact Este, hay personajes masculinos Que Que salen ahí Dándose madrazos Así que Si creo que en el futuro Puede que saquen A un personaje masculino Sin embargo No lo esperaría tanto Porque Son otakus Y les gustan las waifus Así que un juego lleno de waifus Es lo de ellos Shiend pregunta ¿Qué te motivó a hacer esto? Lo, lo que me motivó Fue que No encontraba yo contenido Al respecto Este Yo buscaba Historias Buscaba Sobre la historia De Honka Impact Este Buscaba más información Sin embargo Aparte de que todo Lo encontraba en inglés Este No, no estaba en videos Estaba todo en foros Estaba Solamente en los mangas Así que En lugar de yo seguir buscando A ver Quien lo hacía Mejor Decidí hacerlo yo Para las demás personas Lican de la Rosa Pregunta Esto es más Una sugerencia Que pregunta Pero ¿Podrías hacer un video Hablando más Acerca de las Estigmas Que son Y como funcionan? Sería legendario Para mi De hecho Tenía contemplado Hacer un video Donde hable De todos los personajes Que los han hecho Estigmas Por ejemplo Einstein Cleopatra No sé Hacer como Como por ejemplo Que tú Que tú veas El estigma Y sepas Quien es Que no solamente Dices Ah es un estigma Y debe ser Alguien famoso De la historia Real de la humanidad Pero quien sabe Quien es Este No sé Así tenía pensado Hacer algo Al respecto Hablar tanto De estigmas Casi no me gusta Porque como yo Soy un jugador Que me considero Free to play Entonces Darte consejos Sobre que estigmas Y que cosas Armarles A tus Valkirias No sé La verdad Como lo vayas A tomar Porque por lo general Cuando yo veo Que la gente Da consejos Este Siempre Lolo te dice No pues que ponle Su set Que es Este Y que tienes que pagar Por él No sé Como que no No me hallo No es tanto Mi talento Así que Puede que lo haga Pero no No estoy muy convencido De hacer Kiana Kaslana Pregunta Kiana Radio José Garay Pregunta ¿Cuáles son Los mejores estigmas Para Hasha of Reason? Aparte de Welt Young Bueno Las mejores estigmas Para Hasha of Reason La respuesta Es fácil Bueno Si eres jugador Free to play Ponle todo lo que Le dé daño De hielo Y se acabó Ángel Fonseca Pregunta ¿Crees que el estigma De Cele Sea una pieza clave Para el despertar Del Hasha De la muerte? Si De hecho Desde antes Este Yo ya tenía ese pensamiento De que tal vez Cele Era La Hasha De la muerte Sin embargo No lo pensaba Tanto así Porque yo decía Para llegar A la Hasha De la muerte Que es la sexta Antes tienen que pasar Las anteriores Llegaron hasta Wendy Que es la cuarta La Hasha del viento Así que falta El quinto Hasha No sé Que realmente Desconozco Quien sea Y no sé Como que brincárselo Y pasar directamente Con Cele No No sé Como que si me gustaría Que siguieran esa línea Sin embargo Si Si pienso yo Si tengo esa teoría Que Que puede que sea La Hasha De la muerte En este momento Aún no lo es Porque Solamente es un estigma El que tiene No Cele no tiene El núcleo Hasha Bueno Cele no tiene un núcleo Por lo cual No puede ser un Hasha Sin embargo Parece como que Si tiene ciertas habilidades Del Hasha De la muerte Además de que Con esta Nueva Cele Que Que está así Como medio curiosa No sé Como que si 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 creo Que pueda ser Pero no estoy 100% seguro Porque Ya ves como son Los de tu bollo De repente Pueden salir Con una cosa Isra pregunta Puedes contar Una historia rápida Del juego De Honkai Si Este Tengo contemplado Un video Como los primeros Que hice Donde hablaba De toda la historia Hacer una Pero Aparte De que De que esos videos Son un resumen Hacer una Pero todavía Más resumida Si lo tengo Contemplado Nada más Que avance Todavía un poquito Más Tanto La novela Visual De Durandal Como La historia Ahorita Que está En Honkai Impact Así que Si Tu solo Espéralo Álvaro Gigi Pregunta Buena Tío Sere Yere Pregunta Subirás En algún Futuro Contenido De Gungil Z No Lo dudo Mucho La verdad Este Gungil Z Si de por si Con el Honkai Impact Ya me duele La cabeza Con el Gungil Z Es que Bronja Saichik Pregunta Alguien Me explica Por qué No entendí Azlar Wolf Pregunta Háblanos Del evento Isekai Que me lo perdí Y se ve Que está Bien bizarro Ja 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 Si voy a hablar Del evento De hecho Hay un video Especial Que voy a traer Hablando De Cierta persona Pero Eso lo vas a ver Más adelante Pero si De lo del evento De Isekai Que está conectado A este video Que acabo de comentar Si por supuesto Que si van a venir An Cese Pregunta ¿Dónde está La Kiana Original? ¿Qué pasó con ella? ¿Está muerta? Bueno A la Kiana Según la información De Tuoyo La tiene Otto Apocalypse Lo que no sabemos Es cómo la ha estado Manteniendo O qué ha hecho Con ella Si ha experimentado O O la ha dejado libre Esa información Realmente No nos la han soltado Los de Tuoyo Yo pienso que Como que casi No le han de prestar atención A pesar de que es algo Que Absolutamente Todos nos preguntamos Yo también me hice La misma pregunta Y cuando investigué Esa fue la respuesta Que encontré La tiene Otto Apocalypse Pero Pero hasta ahí Hasta ahí Lo manejan Pero quién sabe Tal vez a futuro Salga como No sé Alguna clase de Valkiria No Tal vez en el futuro Salga como Alguna clase de Cazadora asesina De Valkirias Quién sabe Eso molaría Estaría chido Que fuera como Como un enemigo Que se maneja Por las sombras No sé si Si me explico Estaría padre Pero quién sabe Quién sabe Los de Tuoyo Que decidan hacer Y hasta aquí Este video Muchas gracias Por seguir aquí Y seguirme dando Tu apoyo Este Muchas gracias A las personas Que preguntaron Y aunque la respuesta No haya sido La más óptima De igual manera Ya lo hice Así que Así que nada Este Nos vamos a seguir viendo Por supuesto que sí Voy a seguir Subiendo contenido Solamente que no Tan seguido Como antes Pero no se preocupen Porque les traigo Sorpresas Para diciembre Así que nada Este Les recomiendo Bastante Bastante Que se escuchen La entrevista Fue una entrevista Con la Tuna Radio Muy bonita Así que Este Es la segunda vez Que lo digo O la tercera Pero realmente Se las recomiendo Y nada Nos vemos En un próximo video Hasta luego